El señor y la señora Simpson Saludos, 121 ¿Por qué siempre menciona mi peso? Quiero que elimine a este reportero, Kent Brockman Hay una zanja donde desperdicio electricidad para elevar los precios Ese era mi trago Los dueños de Smokings de Springfield honran a Kent Brockman Noveno piso, nido de asesinos Pero... ¡Hasta un lado, mujerzuela misteriosa! ¡Hola! ¡Oye, ahora no me pagarán! ¡March es una asesina profesional! ¡Oye, qué es esto! Una funda de licuadora ¿Cómo estuvo tu locura nocturna de los monos? Homero, te preparé una lasaña para morirse Es veneno, hagas lo que hagas, no te la comas ¡Eres un asesino a sueldo! ¡Arruinaste esa tarta! ¿Por qué no me dijiste que eras asesino? ¿Por qué no me dijiste tú? Todas las noches que creí que ibas a embriagarte ¿Ibas a matar personas? ¡Sí, iba a embriagarme y luego iba a matar! ¿Se están peleando por nosotros? Sí, hicimos algo, lo sentimos ¡Hijos! ¿No peleábamos? ¿Sonaba a que sí? ¿Quién quiere helado en la cama? Por una pelea con una coreografía elaborada y fuegos pirotécnicos Hubiera bastado con un soborno ¡Guau, eso fue muy sexy! Me encanta ver cómo se lo haces a otros hombres ¡Oh, qué bella noche! Pero asesinar personas juntos animó mucho las cosas en la habitación Escuchen, me parece que le dimos una opción Dulce o travesura Dulce o travesura no es algo que se dice a la ligera como el padre nuestro Es un contrato oral Es cierto, olvidamos las tradiciones Las de los huevos podridos y las ventanas con jabón Yo digo que se merece una travesura Esto no es una travesura, devuelvan mi televisor Alimenté a su pez Le diste de más, eres la peor de todos La casa del infierno y rijillo Bienvenidos al infierno y rijillo Van a ver lo que se gana con una vida pecadora Se gana pecando de pelos Yo solo lo hacía por pecar Solo entren y ya Observen la última y rijilla habitación de la casa infernal de Ned Flanders La ira Ay, ay, ay ¿Por qué no funcionas, maldito pedazo de chatarra? Y los demás La lujuria La avaricia Y la envidia Envidia a los que no tienen Nunca cometeremos esos pecados, lo prometo A partir de ahora solo oraré y pelearé en guerras Ahora les diré que por ver este canal erijillo Todos se irán al infierno Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno El Wall Street Journal Bienvenidos al club Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno Gracias.